El fin del mundo se hace callar, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo porque escrito está. En aquel día andará la gente, desesperada por su maldad, será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, brindete a Cristo, Él quiere tu alma.